buenas noches hoy mayo 13 del año 2016 mientras por un lado el presidente de la república juan manuel santos le promete a diario a los colombianos que una vez que se llegue a un acuerdo entre la guerrilla de las farc y el gobierno de colombia allá en la habana en cuba habrá un plebiscito para que todos los colombianos puedan refrendar este acuerdo el expresidente uribe a todo pulmón le dice a los colombianos que el presidente juan manuel santos quiere darle impunidad con este acuerdo en la habana al grupo de narcotraficantes más poderoso de la tierra lo claro del caso es que la gran noticia del día de ayer es que en la habana en cuba la gran idea que tuvieron en esta mesa de negociación fue que lo acordado ya lo que se ha decidido ya debe ser tratado como un acuerdo especial un acuerdo especial que significa que todo lo decidido ya si tiene cláusulas que tienen que ver con el derecho internacional humanitario o lo convenido en ginebra en género en el año 49 todo este asunto da pie a que este acuerdo pueda entrar al bloque de la constitucionalidad en colombia o sea que pueda ser aprobado por la constitución de nuestro país y esta propuesta que fue aprobada la habana y que fue una idea que tuvo el ex fiscal monte alegre tiene un problema el problema es que si se consigue que ahora el 18 de mayo que va a empezar a debatido a ser debatido este acuerdo especial en el congreso de la república de colombia si se logra que este acuerdo especial entre a formar parte de la constitución de nuestro país entonces realmente ya no habría necesidad de hacer un plebiscito y ahí si le veo yo un problema porque esta promesa que nos hace el presidente juan manuel santos de que seamos los colombianos los que podamos con nuestro voto garantizar ese blindaje a ese acuerdo de la habana puede ser entorpecido o frenado por este asunto que se va a discutir en el congreso de la república y ahí es donde realmente los colombianos no tendríamos oportunidad de votar por este acuerdo por este acuerdo entre el gobierno y una guerrilla de las farc que llega a azotar lleva azotando al país por más de 60 años lo más importante de este asunto es que por mucho que se creen leyes o se trate de blindar este acuerdo de la habana con todo el andamiaje jurídico no hay nada más poderoso en la humanidad que ese blindaje que puede dar la expresión política de los colombianos cuando en las urnas decidamos por el sí o por el no en medellín yo estampo camisetas para negocios con estampado pequeño grande atrás gorras mucs chalecos overoles blue jeans celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 correo electrónico santiago punto gutiérrez ve pequeña arroba hotmail punto com ya con otra historia de una feliz noche y y y y y y y y